¿Quiere organizar la Escuela de Cuadros Juveniles aquí en el municipio de nivel nacional, Domínguez, o cómo está el detalle? Sí, mira, pues nosotros fuimos, ahora sí que pasamos los siete filtros que se ocupaban basadas en la Escuela de Cuadros Nacional del PRI, pues quedamos de 7,900 que hicieron el examen y que participaron en los filtros, quedamos 400 en toda la República y quedamos 4 aquí en Cajeme, los menciono, Andrea Beldaño, Francisco Cruz, Gilberto Domínguez y pues un servidor Alejandro Domínguez y ya estamos preparados para irnos el próximo jueves a la Ciudad de México a la primera clase presencial y a la presentación de cada uno de los miembros de la Escuela de Cuadros. ¿Cuáles son los objetivos centrales de esta actividad que está haciendo el PRI con los jóvenes? El PRI Nacional, ahora sí que estoy hablando del PRI Nacional, en cada uno de los estados contienen las escuelas estatales de cuadros para ir generando o ir sacando los mejores cuadros políticos juveniles de las regiones. En este caso, pues nos toca participar en la Escuela de Cuadros Nacional, donde es el mismo objetivo, sacar e impulsar a los mejores cuadros políticos juveniles, en este caso, jóvenes de entre 20 y 35 años, para impulsarlos políticamente, ¿no? Es como un diplomado político. ¿De aquí de Sonora y de Cajeme cuántos son los que van a participar? De Sonora vamos 12, de aquí de Ciudad Obregón vamos 4. ¿La duración de estos diplomados? Es un año, un año entero. Vamos a estar viajando cada mes a la Ciudad de México a recibir las clases presenciales y todo lo vamos a hacer por línea, ¿no? ¿Y esto es ir conformando los cuadros para las próximas contiendas electorales que se deciden? Claro que sí, porque con base a esto, pues nosotros nos vamos a emitir información para poder aportar un poco lo mucho que nos ha dado nuestro partido, en este caso, pues el partido revolucional, institucional, el PRI. ¿Y esta formación de cuadros se ha llevado constantemente o es la primera vez que se ha? Es la tercera generación, ya ahorita va la tercera generación de cuadros a nivel nacional, pues dichosamente nos tocó participar y nos va a tocar participar en esta, que tenemos pues ahora sí que a nuestro dirigente nacional, el licenciado Malio Fabio Beltrones, allá en la Ciudad de México, que pues allá lo estaremos viendo, ¿no? Y pues muchísimas gracias al Instituto de Riego, al señor Jérgez y a Antonio Fornés por el apoyo que nos han dado para poder llegar allá a la Ciudad de México y poder contar con el apoyo necesario para seguir este trayecto que hoy nos pusimos a, que hoy nos pusimos a, hoy lo iniciamos. Qué bueno Dominguez y suerte. Muchísimas gracias y un saludo a la nota, recuerden, si no es la nota, no hay nota. La nota.